Celebrando a las mamás en su día, Yuri se presentó la noche de ayer en el Domocare, palenque de la ciudad de Monterrey. Yuri, buenas noches. Cantándole a los regios. Ay sí, mi amor, bien contenta. Ya estás horas. Ya no debería de atenderte, pero te atiendo porque los quiero, ¿ok? Siempre, aquí me adoran, ya me deberían de adoptar. Tras felicitar a las madres presentes y destacar el trabajo que hacen siempre por su familia, la jarocha recibió una sorpresa por parte de su hija Camila, al recibir un ramo de rosas que ni ellas esperaban. Pensé que me iba a pasar de largo, ¿verdad? Que no iba a ser mamá. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Sí, fue sorpresa porque sé que ahí está mi hija, pero yo no sabía que iba a salir. No, y feliz, muy contenta. En todo momento durante el show, la intérprete veracruzana bromeó con los asistentes, motivando a las mujeres a levantarse la autoestima, por lo que no dudaron en bailar y corear sus temas. Más de siete vestuarios fueron en total los que Yuri modeló en el redondel, donde con cada uno lucía un espectacular cuerpo. Oye, que ni Katy Perry trae tanto vestuario. No, sí trae, sí trae la vieja, a mis respetos. Tú traes más, Yuri, tú traes ocho. ¿A poco de veras? ¿Qué opinas de eso? Ay, no, pues ya quisiera yo tener los ojos en la edad de Katy Perry, ¿verdad? Que imagínate, yo no puedo venir a dar unos shows rascuachos. Tengo que gastar todo, perdón, mi amor, tengo que gastar todo y tiene que echarle ganas y tengo que siempre dar lo mejor. Aprovechó nuestras cámaras para dar un adelanto de cómo van los avances de su próxima serie biográfica. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Estamos a punto de ver a ver quién la va a producir. Ya estamos ahí con unos personajes ahí importantes, pero contenta. Yo quiero platicarles muchas cosas a la gente, sobre todo una serie que deje, que deje enseñanza. Porque obviamente les voy a platicar muchas cosas que ustedes ya saben, otras que no saben. Pero lo más importante es que deje una enseñanza. Porque si vamos a andar contando todas las porquerías que hicimos y sin enseñanza, pues mejor no hago nada. La cantante envió un mensaje para las mamás que decidieron festejar su día junto con ella en el concierto. Pues que Dios las bendiga a todas, a todos los hijos, amen, las cuiden, las apapachen, las. Yo quisiera tener a mi mamita para decirle que me la bajaran tantito del cielo, así cinco minutos o dos minutos, decir, te quiero madre, te amo. Pero bueno, todos vamos para allá. Tras casi dos horas de espectáculo, finalmente Yuri atendió a fanáticos y se retiró acompañada de su hija. Roberto Hernández Gallardo, Azteca Noticias.